Te enseño a preparar estos deliciosos y cremosos helados de guanábana con muy poquitos ingredientes y que te sirven para negocio. Una vez tenemos bien lavadita la guanábana, vamos a partirla, miren qué fruta tan espectacular, y ahora vamos a retirarle las semillas. Llevamos la pulpa a un plato y allí le colocamos una cucharada de azúcar y vamos a ponerlo a congelar. Ya que se ha congelado un poco la pulpa, ahora sí vamos a utilizarla, son 380 gramos. Los colocamos en el vaso de la licuadora, le agregamos 140 gramos de azúcar y 500 mililitros de leche y llevamos a licuar. Y mientras se está licuando vamos a añadir poco a poco 50 gramos de leche en polvo. Y está lista nuestra preparación para llevarla a los moldes, estos son de paletas de 4 onzas, ustedes pueden utilizar los que más les gusten. Como vieron quedó súper espesito y después de 4 horas de congelación está lista nuestras deliciosas paletas de guanábana, salieron 13 de 4 onzas. Y así de buenísimos quedaron los helados de guanábana, ahora voy a probarlos. Quedan súper ricos, se los recomiendo, sé que les van a gustar. No olviden dejarme sus comentarios, compartirle a alguien esa receta para que también la haga y no olviden seguirme.